Punto Pesca Bueno amigos de Punto Pesca Acá estoy yo Mire, en el segundo tiro que hice con el señor Con la cuchara ondulante Tengo este doradito Filmá, filmá ahí Mariano, ahí en el agua Ahí mire Hermoso animalito eh Un pique tremendo Seguimos con la buena racha todavía Este se lo vamos a dedicar para todos los chicos Punto Pesca ¿Se va a tirar o no? ¿Qué tal co? Aplausos